Buenos días amigos, les saluda Cintia Velarde y hoy vamos a presentar el tercer programa OMPE, segunda elección presidencial. Y hoy vamos a hablar sobre el despliegue del material electoral y para ello se encuentra con nosotros el doctor Juan Pank, él es subgerente de gestión electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Gracias por venir y por estar con nosotros aquí en el programa. Hay mucha información que se está viniendo a conocer a través de los medios de comunicación y es en referencia al despliegue de la distribución del material electoral. ¿Cuándo se ha iniciado esta distribución y cuánto demorará tanto en el interior del país como para las comunidades que viven en el extranjero? Bien, buenos días. El despliegue está incluido dentro de un plan operativo electoral. OMPE en coordinación con el jurado de las elecciones y RENIEC establecen un plan de trabajo aplicable a las elecciones generales, en este caso segunda vuelta. Incumpliendo este plan, el día domingo 15 de mayo hemos iniciado ya la distribución del material electoral en principio y por prioridades al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, considerando las distancias, ellos puedan a través de un operador logístico efectuar a la vez la distribución a los 234 consulados que están instalados a nivel mundial. ¿Cuánto es el material? O sea, ¿de cuántas toneladas estamos hablando? Bueno, para Relaciones Exteriores hemos enviado 10 toneladas que comprende el material para 3.083 mesas de sufragio y tenemos 885.000 ciudadanos peruanos residentes en el exterior. Ellos van a poder sufragar porque el material ha sido distribuido oportunamente, dentro de los plazos, todo el material conforme, la cédula estuvo siempre a tiempo. Entonces los materiales, la composición de todos los materiales garantiza que el miembro de mesa va a poder primero instalar su mesa de sufragio, luego van a poder sufragar todos los electores y posteriormente hay actividades tal vez más importantes, ¿no? Es el escrutinio, ¿no? Y para todo ello hay un conjunto de materiales que se remiten dentro de unas cajas especiales a cada uno de los consulados. O sea, ¿eso ya está enviado? Ya está enviado. Para los cinco continentes, ¿no? Sí, ya hay un plan en marcha de Relaciones Exteriores para garantizar que llegue oportunamente este material. Posteriormente tenemos el material, el despliegue en varias etapas, ¿no? Nosotros el día domingo 22 vamos a iniciar ya el despliegue del material electoral a las oficinas descentralizadas del interior del país. Tenemos 47 oficinas descentralizadas a las cuales le debe llegar el material para que a su vez ellos en una siguiente etapa puedan distribuir el material a cada uno de los locales de votación. Hay una tercera etapa que comprende la distribución del material electoral a los locales de votación de Lima, Metropolitano y Callao. ¿Cuándo se va a iniciar en Lima Metropolitano? Bueno, tenemos nosotros ya mapeado este proceso y a las 00 horas del día sábado 4 de junio empieza la distribución del material a los 50 distritos que comprende Lima y Callao. Son 1.200 locales donde tenemos que entregar el material electoral que va a garantizar en principio la aplicación del voto electrónico en los 19 distritos que están comprendidos y al resto de distritos, a los 31 restantes, vamos a distribuir el material para la votación manual o convencional, como le llamamos nosotros. Entonces, los peruanos debemos sentir la seguridad que la entrega del material electoral se va a dar dentro de los plazos establecidos, que no va a haber demoras y que vamos a garantizar tener la célula de sufragio el día de la elección. Absolutamente. OMP siempre, en cumplimiento de nuestros planes de trabajo, ha garantizado que el material llegó oportunamente. Nosotros manejamos indicadores. OMP tiene los procesos certificados, todos los procesos certificados. Y el indicador principal es que en el país nunca se ha dejado instalar ninguna mesa de sufragio porque el material o no haya llegado a tiempo o que haya llegado incompleto. Siempre dentro de nuestros estándares de calidad nos hemos preocupado por qué esta actividad tan importante para el país se desarrolle contando o disponiendo cada uno de los miembros de mesa de todos los materiales. ¿Se tiene o se ha diseñado algún plan de contingencia, sobre todo para la distribución de material en el interior del país, en las zonas más alejadas? Sí, la contingencia radica en dos, tiene dos componentes. Uno es que nosotros, de acuerdo a la ley orgánica de direcciones, estamos facultados a imprimir material en cantidades adicionales para cubrir cualquier hecho eventual o fortuito que pudiera presentarse. Se ha hecho. Por fenómenos naturales, a veces nos interrumpen las carreteras, puede pasar alguna cosa. Pero también, de acuerdo a coordinaciones que hacemos nosotros con las fuerzas policiales y fuerzas armadas, sabemos en qué momento debemos distribuir a cada uno de los locales de votación. O sea, por ejemplo, si la distancia entre un local de votación y la oficina descentralizada es dos días, nosotros no vamos a salir dos días antes. Salimos con un tiempo potencialmente, tenemos margen de tolerancia para salir antes y garantizar que el material tiene. Sí, se han tomado las medidas. Definitivamente. OMPE tiene un principio. Dentro de los estándares de calidad está la cadena de seguridad. Y eso implica que no solo que el material esté custodiado desde que se produce, llega a nuestros almacenes y se distribuye en todas las etapas, sino también coordinaciones con la Policía Nacional de Perú para que nos indique en qué momento podemos distribuir en función a las condiciones que se puedan dar en el país. Ahí hay variables externas que no controlamos nosotros, pero la policía sí maneja esa información y en coordinación con nosotros hace la distribución oportunamente. Entonces, ¿ha existido este trabajo de coordinación con la Policía Nacional? Permanente. ¿Con las fuerzas armadas en el tema de la custodia? En el comando conjunto, sí. Es un trabajo permanente, que la alta dirección se reúne y a través de eso nos establece alineamientos que todos los órganos que estamos encargados de la logística electoral principalmente debemos de cumplir. Y a través de esto estamos garantizando que todo el material, vuelvo a reiterar, va a llegar oportunamente a cada uno de los locales de votación. Que haya la tranquilidad, que OMPE se preocupa por esto. Nosotros, esta administración ha logrado certificar todos los procesos de OMPE. La jornada electoral, la producción, el diseño, los resultados y todos son procesos que tienen certificaciones ISO. Ahora, doctor, esta elección por tratarse de una segunda vuelta no va a ser igual al proceso que se desarrolló el 10 de abril. Bueno, empecemos por la cédula, ¿no? La cédula es distinta, es una cédula más sencilla porque se va a elegir entre dos candidatos. Hablemos de cómo va a estar compuesto el material electoral. O sea, ¿qué va a encontrar los miembros de mesa? Los miembros de mesa, en principio, ¿no? Quisiéramos hacer una invocación para que vayan al local de votación muy temprano. De ellos depende en gran parte el éxito de la jornada electoral. De la concurrencia masiva de los miembros de mesa depende, y temprano, ¿no? Depende que la mesa se instale a las siete y media de la mañana y pueda sufragar a los electorales a las ocho. Si el miembro de mesa llega tarde, pues va a afectar el desarrollo de la jornada. ¿Qué encuentra el miembro de mesa? El miembro de mesa va a encontrar tres paquetes, ¿no? Nosotros lo tenemos agrupados de acuerdo a los momentos de la votación. En principio tiene un paquete de instalación de la mesa, ¿no? Que consta de lo principal, ¿no? Sino que no puede votar, la cédula de sufragio. Un paquete de cédulas en cantidad igual a los ciudadanos hábiles en la mesa de sufragio. O sea, el número del padrón electoral. La cédula de sufragio es genérica a nivel nacional. Es un mismo formato que lo puede utilizar el ciudadano que vota en Tumbes, en Lima o en Tacna. Es genérica, es la misma. Pero se distingue porque tiene un rótulo que indica qué mesa va y cuántas cédulas contiene. ¿De acuerdo? Entonces, la cédula tiene, evidentemente, medidas de seguridad que impiden que sean falsificadas o que se le dé un uso que no corresponde. Luego va a encontrar un padrón de lectores, ¿no? Una lista de lectores. En esta lista de lectores están incluidos todos los datos y la fotografía de cada uno de los ciudadanos hábiles para votar en la mesa de sufragio. Con el número de DNI, la instrucción, ¿no? Su nombre. Y tiene un recuadro para la firma y otro recuadro para la huella digital. Luego va a tener las actas electorales, ¿no? Es un conjunto de formatos que consta del acta de instalación, donde se registra todas las incidencias que se hayan presentado en la instalación de la mesa. El sufragio, también tiene que firmar un acta de sufragio. Y luego el acta más importante, que es el escrutinio, donde se van a registrar todos los resultados que se hayan presentado en la mesa de sufragio. También lleva una cartilla de hologramas. La cartilla de hologramas contiene hologramas que son la constancia de votación que se le otorga o se le entrega a cada uno, o se le pega en el DNI a cada uno de los ciudadanos, ¿no? Para que él pueda contar con sus derechos hábiles, ¿no? Después de la jornada electoral. Lleva una cartilla de instrucción para miembros de mesa. El miembro de mesa, si bien es cierto, asiste a las capacitaciones, nosotros nos aseguramos de incluir este formato con la finalidad de que él pueda asegurarse qué es lo que tiene que hacer desde que llega a la mesa de sufragio, desde que se instala, hasta que votan los electores y efectúan el escrutinio, ¿no? Tiene una guía donde lo instruye paso a paso qué es lo que debe de hacer. También tenemos nosotros un paquete de útiles, que contiene útiles electorales, que son lapiceros, tampón, cinta para que pegue las listas en el frontis del aula. Y tenemos un paquete de escrutinio, ¿no? En el paquete de escrutinio contiene los sobres plásticos donde se van a ingresar cada una de las actas electorales. Tiene los formatos que sirven para la impugnación del voto, porque a veces los miembros de mesa no se ponen de acuerdo si un voto es válido o no. Y si no se ponen de acuerdo, ese voto tiene que ser resuelto por los jurados electorales especiales. Para ello, el voto debe ser ingresado en un sobrespecial, ¿no? Que debe estar firmado por el miembro de mesa y por quien lo impugne, ¿no? Y llega al jurado electorales especial y él lo resuelve, ¿no? Y también tenemos formatos para impugnación, si se presenta el caso. Es muy escasa esta casuística de impugnación de identidad del elector, ¿no? ¿En qué sentido, doctor? Digamos que puede llegar un ciudadano a votar, pero su recuadro ya está firmado. Entonces hemos tenido casos, ¿no? Y la ley contempla que para estos casos se debe ingresar, se debe disponer de un formato que permita retener el DNI al elector y esto también se deriva al jurado electoral especial. ¿Cuántos casos se han presentado? Es escaso, no son, digamos, debemos haber tenido 10 casos por proceso, ¿no? Pero en cumplimiento de la ley orgánica de elecciones, nosotros estamos en la obligación de en toda la mesa de sufragio tienen que existir estos formatos, ¿no? Y hay un conjunto también de materiales que es para uso del personal que está en los centros de acopio, porque todo nuestro material va en los centros de acopio, ¿no? Y va a servir para controlar la cantidad de actas que van entregando cada miembro de mesa, ¿no? En su local de votación registra qué cantidad llega para que después sean derivadas a nuestro centro de cómputo para hacer la digitación de las actas y acumular para el cómputo de resultados. Usted habló sobre las medidas de seguridad que tiene la cédula de votación de segunda vuelta para evitar las copias, para evitar la adulteración. ¿Cuáles son estas medidas de seguridad que tiene la cédula? La seguridad, evidentemente, ya perderían su finalidad. Lo que sí garantizamos nosotros que por estas exigencias que nosotros tenemos en la elaboración de estos formatos, algún caso que se pueda haber presentado, creo que hubo en el año 2006, se desvirtuó porque se comparó el formato con la medida de seguridad que nosotros tenemos ya incluidas, ¿no? Como le digo, es en el papel, es en internas, es en impresiones, es una serie de variables que intervienen y que nos aseguran a nosotros, como le digo, que no se le va a dar mal uso a este formato. Y en cuanto al voto electrónico, ¿cuándo o a qué hora se van a instalar los equipos que van a poder permitir el desarrollo del mismo? Bueno, anteriormente yo le comentaba de que la distribución del material electoral en Lima, en Metropolitana y Callao se va a efectuar a las 00 horas del sábado 4 de junio. Incluido el voto electrónico. Precisamente nuestra prioridad para distribuir material, lo primero que entregamos nosotros, lo primero que se distribuye son los equipos de voto electrónico. Eso garantiza que aproximadamente a las 6 de la mañana, del día sábado, ya tenemos distribuido en todos los locales de votación. ¿Con qué finalidad? En principio que se haga el montaje de todos los equipos y se puedan efectuar todas las pruebas, que garanticen que los equipos funcionen correctamente y que a las 7 de la mañana los miembros de mesa, cuando instalen su mesa, puedan tener la garantía de que no se va a presentar ninguna falla y pueda desarrollar la jornada electoral dentro de lo programado. Ahora doctor, yo insisto en esta pregunta porque en la primera vuelta, en las elecciones del 10 de abril, se generaron algunas colas, algún desorden, precisamente en locales donde se implementó el voto electrónico. Yo quería saber que si a lo largo de esta etapa se han subsanado algunos errores que se presentaron el 10 de abril. Bueno, en principio, hace un momento hice una invocación a los miembros de mesa a que asistan y asistan temprano. Uno de los factores que se analizó internamente era que el miembro de mesa no llega temprano. Y si el miembro de mesa no llega temprano, pues la mesa ya no se instala a las 8, se puede instalar a las 9, 10, 11 de la mañana. Entonces, los ciudadanos llegan temprano, responsablemente, y tienen que hacer una cola. ¿Es cierto? Eso es uno de los factores principales que ha incidido. Y hemos tenido también una casuística muy mínima respecto a algunas incidencias que ya han sido corregidas. Hemos tenido, son 8 semanas que median entre la primera y segunda vuelta. Y en esa etapa, esas pequeñas cosas que se han presentado, ya se han hecho los ajustes necesarios y se han subsanado y no se van a presentar el día domingo 5 de junio. Doctor, también es bueno decirles a nuestros amigos que nos siguen, que el tema también del escrutinio va a ser mucho más sencillo. Porque no se trata de una elección donde en realidad en la primera fase fueron tres elecciones. Fue el Congreso, fue presidente y fue Parlamento Andino. Ahora vamos a elegir solamente la presidencial. O sea, el tema del escrutinio también, eso va a implicar que se va a hacer en menos tiempo. Así es. Nosotros, como experiencia, recuerdo que en el año 2011, la primera acta que tuvimos, el reporte fue cuatro y treinta y cinco de la tarde. Es decir, treinta y cinco minutos después que había culminado la jornada de sufragio. Entonces es sumamente sencillo. El miembro de mesa, en la medida que, insisto, llegue temprano, va a instalar su mesa temprano, los electores van a votar hasta las cuatro de la tarde y no es más de una hora el tiempo que requiere para hacer el escrutinio de votos y registrar sus resultados en las actas. Recordemos que en primera cuenta, como usted señalaba, teníamos tres elecciones y eran tres actas. Entonces el miembro de mesa tenía que llenar quince actas. Ahora va a llenar solo cinco. Cinco actas. Cinco actas va a llenar y es mucho más fácil porque son solo seis recuadros que tiene que llenar. O sea, solo cuenta a través de unos formatos que nosotros le proporcionamos para la mesa de sufragio y va a registrar cuántos votos la primera opción, la segunda opción, blancos, nulos, viciados, votos impugnados si hubiera y el resultado final. Y tiene que firmar, nada más. ¿Y eso podría abrir la posibilidad que OMPE adelante la hora del primer avance? Porque ustedes acostumbran a dar un avance entre las nueve, nueve y media de la noche. ¿Esto puede variar o el primer avance de los resultados oficiales se va a dar a esa hora? Depende mucho en la medida de cómo los miembros de mesa que terminen temprano. Y que terminen temprano, insisto, es que el miembro de mesa responsablemente asista siete de la mañana. A las ocho de tarde su mesa, a las cuatro termina, a cinco de la tarde le aseguro que ya terminó el escrutinio. Es una cosa muy rápida. Y a partir de ahí hay un procedimiento a través de unidades especiales que se llevan todas las actas a los centros de cómputo, un procedimiento interno con media seguridad y digitan los resultados, se acumula a nivel nacional y la alta dirección ya tiene la posibilidad de dar unos avances. Bueno, aventurarme ahorita a establecer una hora es un poco difícil, ¿no? Porque los resultados de 2001, 2006, 2011, donde hemos tenido también segunda vuelta, han sido variables, ¿no? La hora en la que se ha podido difundir el primer avance. Entonces, veamos cómo se van a presentar las cosas para, en la medida de que se pueda, lo más temprano posible, saldrá el jefe nacional a dar los primeros resultados. ¿Se tiene un estimado de cuánto personal de OMP se va a movilizar ese día a nivel nacional? No menos de 30.000 personas. 30.000 personas que van a velar porque, bueno, las elecciones se desarrollen de la manera más adecuada. Así es, la función que tiene el personal más numeroso que tenemos los coordinadores de mesa es asistir al miembro de mesa, ¿no? Asistirlo en los tres momentos de la votación, ¿no? En la instalación de la mesa, en el sufragio, en el escrutinio para que cuente con los formatos oportunamente, para que pueda absorber alguna duda que tiene, ¿no? Es una especie de asesoría que le da en ese momento, le dice, ¿qué te falta? ¿en qué no entiendes, no? Y ese es el personal más numeroso. Entonces, ese personal está debidamente capacitado. En principio son algunos, ¿no? Muchos son los mismos de primera vuelta, ¿no? Ya conocen el procedimiento y esto va a ser mucho más sencillo, ¿no? Claro, y aclarar eso, ¿no? O precisar, mejor dicho, eso. Que van a ser los mismos locales de votación, los mismos miembros de mesa y que la información, inclusive, ustedes la están dando en la página web. Hay aplicaciones en el teléfono. O sea, es fácil obtener esa información. Es muy sencillo. El elector lo único que tiene que hacer es acceder a la página web y, efectivamente, ahí va a encontrar en qué local voy a votar. Para confirmar, que es el mismo local, ¿no? El piso que voy a votar, el número de aulas, ¿no? Pero lo conveniente, lo responsable es que se haga antes, ¿no? No el mismo día. No el mismo día, porque hay gente que a las 2, 3 de la tarde está confiado que... Nos pasó en primera vuelta, ¿no? Que algunos ciudadanos consultaban a las 2 o 3 de la tarde si era el mismo local que votó las selecciones regionales y municipales de 2014, ¿no? Y eso, definitivamente, en relación a 2014, sí ha variado. A primera vuelta, no. Va a votar exactamente en el mismo local de votación. Ahora, doctor, el manejo de todo este material electoral que se va a distribuir en las mesas de sufragio va a estar a cargo de los miembros de mesa. Nadie más. O sea, personeros, personal, no sé, observadores que van a estar allí, internacionales, de diferentes organismos, simplemente van a ser conmovedores. Los únicos encargados de manipular el material, de manejarlo, son los miembros de mesa. La máxima autoridad en la mesa de sufragio, efectivamente, es el miembro de mesa. Nuestro personal, como explicaba hace unos momentos, solo asiste. El veedor puede verificar que se esté cumpliendo lo que establece la ley, pero nadie puede decirle al miembro de mesa lo que tiene que hacer. El miembro de mesa es autónomo y él es el que recibe el material, verifica primero que esté conforme, que la cantidad de cédulas sea exactamente igual a la cantidad de ciudadanos hábiles que constan en esa mesa de sufragio. Verificar que cuente con todas las actas electorales, que estén los hologramas completos y a partir de ahí instala su mesa. Y todos los actos son responsabilidad de los miembros de mesa. Los resultados, la OMP que hace, acumula resultados, digita en los centros de cómputo y los acumula. Pero quien da los resultados es el miembro de mesa, porque ellos son los que hacen el escrutinio de cada una de las cédulas de sufragio. Y en cuanto al material que se va a necesitar, seguramente para las personas discapacitadas, ¿esto también se va a garantizar? Así es. La ley indica que OMP debe incluir o dar algunas facilidades al ciudadano. Es decir, que el ciudadano puede ingresar con discapacidad, puede ingresar a la Cámara Secreta en compañía de una persona de su confianza. Eso pide la ley. Sin embargo, OMP va más allá. OMP está garantizando, a través de los procesos electorales sucesivos, la inclusión de una plantilla braille. La plantilla braille permite que cada uno de los ciudadanos que conoce el lenguaje braille pueda solicitarla y pueda votar allí. Ya no necesitaría que alguien la acompañe a la Cámara Secreta. Y ahora, como usted señala, la cédula es más sencilla. Tiene solo dos recuadros, lee, tiene troquelado un espacio para que pueda marcar y es sumamente sencillo. Y también instalamos en los primeros pisos de los locales de votación aulas especiales, ambientes especiales, para que puedan ahí sufragar a los ciudadanos con discapacidad. Ahora, doctor, usted ha hablado sobre los ISOs, sobre esta calidad que ha conseguido OMP a lo largo de los años en el manejo de procesos electorales. Habla un poquito de estos logros que se ha conseguido a lo largo de estos años. Yo quería remarcar y reiterar que el principal logro que hemos tenido nosotros es que garantizamos que el material electoral llega a toda la mesa de sufragio. ¿A tiempo? A tiempo. Eso es lo tangible, lo objetivo y lo que deberíamos valorar en principio. Tenemos nosotros certificados todos los procesos de capacitación de actores electorales, como le llamamos a los electores, personeros, personales de procesos armadas, a los miembros de mesa. También tenemos la jornada electoral, está certificada. Es decir, desde el momento que llega el material a cada uno de los locales de votación, hasta que se entregan las actas a los centros de cómputo para el cómputo de resultados. Los procesos de distribución del material, ¿no? El proceso de distribución del material debe de contar con todas las medidas de seguridad desde el momento que sale de nuestros almacenes de producción hasta cuando llega al local de votación. Porque llega en dos momentos. Primero llega a una oficina descentralizada que está en el interior del país y posteriormente a través de medios convencionales y no convencionales, ¿no? Porque hay zonas donde por nuestra geografía o por las limitaciones de comunicación, ¿no? Se puede llevar hasta en asémila, ¿no? Se puede llevar en asémila, pueden utilizar los pequepeques que utilizan en la selva, ¿no? O también movilidades como son camiones, camionetas. Todos esos procesos están certificados. Y el personal lo único que tiene que hacer es seguir el procedimiento que se encuentra establecido y a partir de ahí nosotros garantizamos que el material va a llegar seguro en las cantidades que corresponden y a tiempo. ¿Y ese material está lacrado? Definitivamente. Nosotros tenemos el material lacrado. El material tal como sale de nuestros almacenes de producción llega a la mesa de sufragio. O sea, en el proceso de distribución del material, en las oficinas centralizadas no tienen que abrir las cajas, ¿no? Sino que tal cual llega a cada una de las mesas de sufragio. Eso es un sinónimo de transparencia, ¿no? Porque garantiza que no se ha manipulado ningún tipo de etapa, ¿no? Y también la ley que establece que el miembro de mesa debe verificar que el material antes de abrir la caja tiene que verificar que esté lacrado. Eso verifica el miembro de mesa. Y si encontrara una incidencia que no nos ha ocurrido, la registra en el acta de instalación de la mesa, ¿no? Y cuando sale precisamente ya la ánfora llena del local de votación a las oficinas descentralizadas de OMPE, ahí también me imagino van a contar ustedes con medidas de seguridad para que, no sé, no se registren robos o manipulación también. ¿Cuándo sale de los almacenes de OMPE? No, me refiero de los locales de votación, cuando ya se termina la jornada electoral. Ya. Se hacen dos etapas de repliegue, ¿no? Se hace primero un repliegue de actas electorales, ¿no? A través de... normalmente son vehículos, ¿no? Con la finalidad de que se puedan digitar los resultados rápidamente, ¿no? El primer repliegue que se hace son de actas electorales de local de votación a los centros de cómputo. Eso cuenta con medidas de seguridad. No se... nadie puede desplazarse si no tiene la custodia móvil o personal de la Policía Nacional de Perú. Y luego, lo que le llamamos el repliegue integral desde cada local de votación ya a la oficina descentralizada, que son todas las ánforas, formatos, útiles, sobres que se han utilizado, también es con medida de seguridad. Y hay una última etapa que es ya el repliegue desde las oficinas descentralizadas hasta nuestra sede central, ¿no? Igual, ¿no? No se mueve nada si no cuenta con custodia policial. Y el tema de la capacitación. Estamos próximos ya, este... Falta una semana, básicamente, para que se inicie esta jornada nacional de capacitación, que es el 29 de mayo, me parece. Así es. El 29 de mayo es la jornada de capacitación programada para este proceso electoral, donde esperamos contar con la participación masiva de los miembros de mesa, para mostrarles cuáles son los materiales que va a utilizar. Nosotros hacemos réplicas, ¿no? Con información no real, información ficticia, de cédulas, de actas, hasta cartillas de hologramas también ficticias, con la finalidad que el miembro de mesa ratifique lo que aprendió en primera vuelta. Porque el miembro de mesa ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero también hay miembros de mesa que no asistieron. Entonces, para ellos, para ellos, se ha preparado este material para que en esta jornada el personal especializado de OMPE le pueda explicar, ¿no? Cuál es el uso, cuáles son los materiales, qué uso debe de darle, qué consulta debe de hacer, a qué hora debe de llegar, todo eso se le va a explicar. ¿Dónde va a ser esa capacitación? OMPE tiene programada ya la capacitación cuando accedan a la página web, ¿no? A los miembros de mesa le va a aparecer ahí... Ah, o sea, va a ser virtual. Sí, sí, también le va a aparecer el nombre del local de votación. Pero también hay una etapa de difusión, también, que hacen las oficinas centralizadas en sus locales distritales, ¿no? En los locales distritales hacen una difusión para que el miembro de mesa conozca dónde debe de asistir y a qué hora debe de asistir el día domingo 29 de marzo. Un hecho preocupante, precisamente, usted iniciaba el programa invocando a los miembros de mesa a acudir temprano debido al alto ausentismo que se produjo el 10 de abril. ¿Confía de que estas cifras se puedan revertir? ¿Se puedan revertir? Así es, así es. OMPE tiene una política de difusión muy amplia, ¿no? Estamos apelando ya al civismo, a la responsabilidad de los ciudadanos para que puedan asistir, acompañándonos. Recordemos que estos procesos electorales garantizan, ¿qué cosa? En principio, la institucionalidad del país. Elegir autoridades es responsabilidad de todos. No solo la OMPE, ¿qué hace? Organiza, pero organiza sobre la base de la participación masiva de los miembros de mesa y por la participación de los electores. Nosotros somos los que elegimos, nosotros mismos como electores. Entonces, quisiéramos que el miembro de mesa nos ayude, contribuya, aporte a la democracia, en principio asistiendo, y asistiendo temprano. Nosotros estamos difundiendo todos estos mensajes y esperemos tener eco en nuestros conciudadanos para que nos puedan ayudar primero a instalar la mesa temprano. Y segundo, garantizamos que si terminan a las 4 de la tarde del sufragio, el escrutinio es sumamente sencillo. ¿Una hora, a lo mucho? Sí, sí. A lo mucho es una hora. Es contar 250, 300 cédulas y a partir de ahí llenar las 5 actas. Muy bien, doctor. Con esta invocación, entonces, vamos a cerrar el programa. Estuvo con nosotros el doctor Juan Pan, el subgerente de gestión electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muy buenos días, amigos. ¡Gracias!